... Jordi, ¿qué hacemos vestido así? Es Semana Santa, tío. Hay que estar vestido así, en Semana Santa hay que ser muy devoto. Además tenemos que purgar nuestros pecados, hay que hacer penitencia. Que hemos hecho muchos pecados este año. Una cosa es ser devoto y otra cosa es ser ridículo vestido así. De ridículo nada, tío. Penitencia. Penitencia es lo que tenemos que hacer. ¿Te parece poca penitencia con la crisis que tenemos todo el año, sufriendo todo el puto año? Coño, ¿y con este programa? Anda que no se sufre nada. Uy, sí, tú sufres mucho en este programa. Tú en este programa, uy, qué sufrimiento tiene Fernando. Fernando el mártir, el mártir del chiste. Aquí el que sufre eres tú. Yo no, yo no. Con mis viajes, que estoy una semana fuera de casa, que me persigue la policía, que los políticos no me hacen caso, pero yo nada. Aquí el mártir es Fernando. Fernando el mártir. Oye, si tanta penitencia, ¿por qué no saca todo lo que hemos sufrido en los programas? Sácalo. ¿Qué quieres? ¿Que hagamos el viacrucis de salvados? El viacrucis de salvados, claro. O sea, todos los malos momentos que hemos pasado. Exactamente, que no es tan fácil, ¿eh? Todos los malos momentos de salvados recopilados en el viacrucis de salvados. Claro. Con las diferentes estaciones. Todas, todas. Todas las estaciones. No, no está mal, ¿eh? Hombre, yo creo que está bien. Lo hacemos. El viacrucis de salvados. El viacrucis de salvados. Que no sea una penitencia para los espectadores. Claro, para los espectadores no, para nosotros sí. Para nosotros sí, para los espectadores no. No. Mira este. 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 El viacrucis de salvados. Estaseado, ¿eh? El viacrucis. ¿Sí? Está bien, está bien, Jordi. Pero ha faltado lo de la mariconera. ¿El qué de la mariconera? Un poquito más de propaganda de la mariconera. Más propaganda de la mariconera. Pero si estamos haciendo el programa por la mariconera, macho. Pero no, no. Es que no paramos, hemos metido tres anuncios de la mariconera. Pero es muy importante en un viacrucis meter a una mariconera. Pues sí, de toda la vida. Lo más importante. En un viacrucis de una mariconera. Bueno, pero no te cuesta nada, Jordi. Un poquito de propaganda, ¿no? De la mariconera. Pues si la estás haciendo ya. Sin querer la estás haciendo. ¿Sí? Sin querer yo. Sin querer tú ya, ya. Sí, sí, sí. Pero tú ya está, cataclac. Hombre, yo... Va, venga, cuenta el chiste. Que se han acabado ya las vacaciones. ¿Sí? Venga. Chiste de Fernando. Vale. Gracias.